El 8, 9 y 10 de noviembre, decenas de espectadores se dieron cita en el Cine 8 y medio en Quito para la proyección de Cine Raíces, Tesoros del Patrimonio, una muestra de 19 trabajos audiovisuales ganadores de las líneas de fomento de promoción y difusión. Esta iniciativa fue organizada por el INPC con el auspicio de la Embajada de la Unión Europea en Ecuador. Y estas personas al fin y al cabo y estas tradiciones son los héroes y por eso creo que para todos los que han podido ver estos cortos, creo que ha salido de la sala con cierto orgullo y optimismo para este país. En este encuentro con el séptimo arte se presentaron cortos documentales ganadores de premios internacionales como Maura, del director Gabriel Páez, Tarpuna, Guardianes del Coco y el Manglar, de Gustavo Chiriboga, La Tonga de Olivia, de Pilar Egues y muchos más. Directores, productores y los protagonistas de varios cortos documentales compartieron su experiencia como ganadores de las líneas de fomento y su apreciación sobre la importancia de salvaguardar los conocimientos ancestrales del país. Entonces yo felicito que haya estos fondos que ayudan a que las historias sean contadas de los pueblos más alejados. Hoy estamos presentándolos acá y eso me pone muy feliz. Y una provincia en donde yo vengo, Esmeralda, que guarda los saberes ancestrales que nacieron desde el inicio de la vida. Cuando la gente y los seres humanos que tienen la oportunidad de entrevistarse con esta realidad a través de lo audiovisual, tengamos la oportunidad de sentir que el universo nos habla y nos dice volvamos al origen. Estas producciones se ejecutaron a través de un estímulo económico no reembolsable de 9.000 dólares a cada uno de estos maravillosos cortometrajes que difunden con calidad y orgullo la memoria y el patrimonio cultural del Ecuador. Trabajamos en red de la mano de las comunidades.